Música Nos vamos a celebrar, nos vamos a reventar Vamos todos a tomar el rumbo para allá Síganme en Polo Mil Al primo y ya me subí dos borritas junto a mí Solo quieren escuchar lo que les voy a contar Everybody party here En las regas y a mi fan caminando por la street drive Y por el boulevard o jugando en las machines Todos vamos a ganar Como dicen por aquí de eso no se van a ser Ni mi suegra, ni mi mamá, ni mi vieja, ni mis girls Ahora les voy a contar Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Si le pego al Megaman Se queda en Las Vegas Y si pierdo al lugar Se queda en Las Vegas Si me meto al tribunal, se queda en Las Vegas Si me quedo sin tragar, se queda en Las Vegas Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas Y vámonos de party, échale a Las Vegas mami Nos vamos a celebrar, nos vamos a reventar Vamos todos a tomar el rumbo para allá ¡Síganme, Polofía! Al frío y ya me subí dos borritas junto a mí Solo quieren escuchar lo que les voy a contar Everybody party here En Las Vegas ya habéis van caminando por la street drive y por el boulevard O jugando en las machines, todos vamos a ganar Como dicen por aquí, de eso no se va a ser Ni mi suegra, ni mi mamá, ni mi vieja, ni mis girls Ahora les voy a contar Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Si te gustan los macos Se queda en Las Vegas Si te gustan las viejas Se queda en Las Vegas Si te pones borracho Se queda en Las Vegas Las Vegas, se queda en Las Vegas, Guajapini Vegas, se queda en Las Vegas.